Perdón, pero no, nosotros estamos acá para competir, no para ser de árbitros, no para ser de conductores. Una vez más se vivió un tenso momento en Esto es Guerra. Nuevamente el chico reality Patricio Parodi se enfrentó al conductor del programa Jean Piero Díaz, quien intentó defender a su equipo de las acusaciones que tuvieron los guerreros. Ya nos estamos preparando, falta muy poquito, son 6 y 11. Hoy empezamos ya con la competencia 2, así que vamos a tener un tremendo programón. Nos vemos dentro de muy poquito en E.E.G. El Orígenes. Todo comenzó luego de que el capitán de los guerreros le reclamara al presentador por estar cerca al árbitro. Tú no tienes por qué decirle nada al árbitro, tú eres conductor, no eres árbitro, nosotros estamos para competir, no para ser de árbitro. Conductor mencionó Patricio. Pero tú no tienes por qué decirle algo al árbitro, el árbitro está a la misma distancia que tú Piero. Bueno Piero, tú eres conductor, tú no eres árbitro. Ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, Patricio Parodi. Por su parte, el popular Jean Piero Díaz le contestó fuerte y le dejó en claro que él es el conductor del reality de América Televisión. Como toda la vida los conductores podemos hacer este tipo de comentarios. Yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo marcar una falta. En todas las competencias los conductores pueden marcar una falta, señaló Jean Piero Díaz muy molesto. Como toda la vida, como toda la vida, los conductores sí podemos hacer este tipo de comentarios. Sí se pueden, todas las competencias los conductores pueden marcar las faltas. Patricio Parodi continuó discutiendo y afirmó que los combatientes se hacían las víctimas por reclamar. Al respecto el actor se mostró furioso y dio un mensaje al público. Señores, reclamar no es ser víctima, reclamar es por lo justo. Cabe señalar que esta no es la primera vez que Patricio Parodi discute con el conductor Jean Piero Díaz. Inclusive el chico reality en un momento culpó al presentador de provocar su mala actitud durante el programa. Por ello, el conocido artista tomó la decisión de no volver a discutir con un guerrero o combatiente para no recibir más faltas de respeto. De aquí en adelante, yo voy a discutir contigo, Johanna, y que los capitanes discutan entre ellos finalizó. No obstante, Patricio Parodi, inconforme, sentenció respeto, guardan respeto. De aquí en adelante, perdón. De aquí en adelante, Johanna, yo voy a discutir contigo y que los capitanes discuten entre ellos, ¿ok? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.